Era un partido al que nosotros le teníamos muchísimo respeto. Nuestra estadística en partidos aquí en Cáceres era muy mala, era una pista realmente complicada para nosotros y entonces el partido de hoy suponía un reto importante en ese sentido. Y luego porque llevamos poco tiempo todos los jugadores juntos, estábamos un poco verdes en algunos sentidos y necesitábamos estar especialmente concentrados para jugar contra un equipo que juega un baloncesto excelente. Se lo decía su entrenador, ya lo hacía el año pasado, lo hace este, juega un baloncesto fenomenal. Y la verdad que estoy muy contento con mis jugadores porque han estado muy concentrados para poder ganar a un muy buen equipo. Ha sido un partido en el que ha habido un acierto exterior por parte de los dos equipos tremendo. Es muy difícil ver partidos en que los dos equipos anotan 12 triples y la verdad que creo que ha sido, sobre todo para nuestros aficionados, un muy buen espectáculo. Seguro que han disfrutado y estamos muy contentos de haber ganado una pista muy complicada. Preguntas, por favor. ¿Esta forma muy mejorable de empezar la temporada del retorno? Sin duda, sobre todo por lo que te decía, no veníamos con unas sensaciones muy sólidas respecto a nuestro juego. Hemos optado por reducir bastante la rotación, que podíamos haber repartido más los minutos, pero hemos ido a acotarlo, sobre todo a los jugadores de la temporada pasada, porque así pensábamos que íbamos a estar más sólidos. La verdad que hemos hecho un muy buen partido, sobre todo en ataque, circulando y muy acertados. ¿Has visto problemas físicos de montar? ¿Es que hay un poquito en este vídeo de la temporada? Sí, no los veo igual, excepto Roma Vás, que se ha subido todas las montañas de Alicante durante el verano y ha venido como una moto. En el resto sí, pero bueno, no les veo tampoco mejor que los jugadores de Cáceres. Al final creo que somos dos equipos que por unas cosas o por otras probablemente nos falte ritmo todavía. ¿Has visto alguna forma extraordinaria de volver a enganchar a la gente a los jugadores? Sí, la verdad que tenemos una afición muy grande ahí en Palencia, el equipo es muy seguido y estoy convencido que este partido lo han visto muchos palentinos y la verdad que creo que es un buen aliciente para el siguiente partido en casa llenar el pabellón para ver al equipo. ¿Has cambiado algo de opinión, Ricardo, que estamos en 3-3 después del partido? No, se lo dije a su entrenador. Ya lo hacían el año pasado y por lo que he visto en pretemporada también, a pesar de las ausencias, juegan un baloncesto realmente bueno. Es uno de los equipos que mejor comparte el balón, de los que yo veo de la LED. Y juegan con mucho criterio, muy ordenados y son incluso capaces de solventar muy bien estas situaciones de transición, moviendo muy rápido el balón y consiguiendo tiros de tres puntos. Es un equipo muy difícil de defender. El año pasado jugó un baloncesto increíble y la verdad que este año, en el momento en que recuperen a los jugadores y estén en plena forma, creo que va a ser uno de los equipos que mejor baloncesto van a hacer, estoy convencido. ¡Suscríbete al canal!